¿Ya? Hemos llegado a la escena de Maus, Michelangelo Merici. Caravaggio, el autor que inició la pintura de la Contrarreforma en Italia. El arte de la Contrarreforma es el arte que inicia el barroquismo y que va en un sentido de conquistar las almas, de emocionar a la gente. Caravaggio, para sus escenas, usa o emplea personajes propios del pueblo para que la gente se pueda identificar con la escena bíblica, en este caso, que se está dando. En la escena de Maus, de acuerdo a Lucas, Cristo promete a sus apóstoles que va a resucitar y que se les va a aparecer, que se les va a ser presente. Los apóstoles, huyendo de la persecución romana, dos de ellos, Cleofas y Santiago, caminan hacia Maus. Y en este camino hacia Maus, se encuentran a un peregrino que se une con ellos a Maus. Llegan con este peregrino los apóstoles y se sientan en la mesa. En el momento que se sientan en la mesa, empieza el peregrino que los acompañó a bendecir la mesa, a bendecir el pan y el vino como lo hizo el Señor Jesucristo en la última cena. Solo los apóstoles podían saber este hecho, este suceso. Entonces Caraballo capta el momento en que Santiago y Cleofas quedan sorprendidos, admirados porque se dan cuenta que es Cristo. Cleofas, que está a la izquierda, se está parando, sorprendido. Su codo, su ropa rota, hace que la pintura del personaje salga hacia nosotros. Está diciendo, es el Señor, no lo puedo creer. Y a la derecha está Santiago con sus manos esforzadas en forma de cruz, simbolizando la crucifixión de Cristo. Estos escorzos Caraballo los aprendió, los estudió de Miguel Ángel en la Capilla de Cristina. En la imagen de Cristo, la imagen frontal de Cristo, también en una mano esforzada, presenta a un Cristo muy de la época paleolítica, el Cristo redentor, el Cristo que nos va a llevar al paraíso y que nos va a perdonar nuestros pecados. A un lado de él está el tabernero, que no sabe lo que está pasando. No sabe, ignora, ignora, está preguntándose qué es lo que está pasando. Se dice que Caraballo en él representa a la persona que no tiene fe. Es una de las obras extraordinarias que da lugar al barroquismo, al tenebrismo. También en la mesa es muy importante lo que sucede. Los bodegones, Caraballo era un maestro del bodegón. Podemos ver una cesta de frutas que sale como si se estuviera cayendo, proyecta una sombra. Esta naturaleza muerta también hace que nosotros nos integremos. Nosotros tenemos un lugar en la escena, justo frente a Cristo y en medio de los dos profetas, para que nos emocionamos. Es un arte completamente emocional.